No sé de dónde vengo, ni tampoco a dónde voy. Moisés por nombre tengo, y también me dicen Mois. Ignoro dónde nací, no recuerdo a mi familia, y tan sólo sé de mí lo que he leído en la Biblia. En una cesta de mimbre, al río Nilo me arrojaron. No me baño desde entonces, por el shock que me crearon. Y por culpa de este trauma, para cruzar el Mar Rojo, abrí un camino en el agua, porque yo es que no me mojo. Cuando quiera Carlos Díaz le hago yo el tercer acceso. Las aguas de la bahía se las separo a mitad de precio. Pero no perdamos el Nilo, que íbamos por lo del Nilo. Me recogió una egipcia, cuñada de Nefertiti. Me educó severamente y me pegó hasta la hepatitis. Más tarde un amigo mío me aclaró el pasado oscuro. Moisés, tú eres judío, porque nunca me empresta un duro. Y a la tierra prometida me llevé al pueblo hebreo. Fui la persona elegida, aunque suene a cachondeo. Sí, a la tierra prometida. No, ese ya lo he dicho. A la tribu de Israel liberé del opresor. Y el éxodo en el desierto fue como el rostillo, maricón. Nos quedamos muy diezmados con la plaga de la peste. Pero lo que allí hizo estrago fue la carne de doeste. Pudimos sobrevivir gracias al maná del cielo, que eso es como una lluvia de cardito de empujero. Y en el monte Sinaí me encontré una zarza ardiendo. Y una voz me dijo así, no moje pan, que está hirviendo. Estas tablas de la ley, Moisés te las entrego. Están hechas por Dios, por Dios con pino gallego. Cien mandamientos, diez. Présteme mucha atención, que a mí me los dio Yahvé. Y ya ve lo que me dio. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento. Y esta frase tan hermosa, por mi madre no la entiendo. Amar lo que es amar, creo que sé lo que es. Pero a Dios, lo que es a Dios, a Dios y hasta luego lo sé. Y después no tomará el nombre de Dios en vano. Y ustedes ya me dirán cómo se le mete mano. Solo dice no tomar el nombre de Dios en vano. Menos más que no dice nada en los pintos de verano. Santificarán la fiesta. Y aquí sí soy obediente. Lo cumplo al pie de la letra y santifico hasta los puentes. Da igual, santo que sea, un puente es lo que yo quiero. Menos el de San Severiano que se coge para allá a ti. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice el cuarto mandamiento. Y no está dando arcoñazo hasta el último momento. Mamá, que te quiero, cariño. Mamá, que has puesto de comer. Mamá, quédate con los niños. Y mamá no te quiere ni ver. Y esos son los hijos casados. Porque luego están los solteros. Cada vez se cazan más tarde. Y Pacormo no entrega el dinero. Es verdad, es verdad. Y el quinto no matarás. Pero yo no pienso así. Porque si no nos matamos, ¿cómo jugamos al parchí? No cometerás, dice el sexto, actos impuros. De todos los mandamientos es el mal. A pesar de ser mortal el pecado de la cama, uno prefiere pecar que quedarse con la cama. El séptimo mandamiento creo que era no hurtarás. Y en este siempre me acuerdo del mamón de lo irroga. Pero hay muchos más ladrones. Y de clase muy diversa. Desde el que roba millones, al que te clava por la cerveza. Y el octavo no dirás falsos testimonios, ni mentirás. Y hoy todo lo que se mira, sea cual sea el cristal, la mitad es pura mentira y el resto no es verdad. Ni siquiera el amor está libre del engaño. Y si secándote el sudor notas dos bultitos extraños. No te asustes, por favor. No estás gravemente enfermo. No eres una alergia de invierno. Toda la vida de Dios esto ha sido un par de cuernos. Controla bien el instinto. Resígnate y piénsalo. Si la mata te cae el quinto y va a ser mucho peor. Dicemos al noveno que el octavo no trae en acuerdo. No consentirá pensamientos ni deseos impuros. Y una vecina que tengo me va a condenar seguro. Padezco del corazón. No puedo subir escalera. Y siempre, siempre en el ascensor me toca subir con ella. Al décimo vamos los dos. ¿Para dónde miro? ¡Qué sufrimiento! Por fin llegamos al décimo. Al décimo mandamiento. Espérate que se va a caer. No codiciarán los bienes ajenos. Nos debemos conformar con lo que tenemos. El que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide. Y el que tenga dinero que se enrolle y que convide. ¡Qué mala es la codicia desear los bienes ajenos! Yo solo envidia a Derticia que le están saliendo pedos. ¡Si son muchos mandamientos! ¡He aquí la oferta del Señor! ¡Le hace 80 de descuento y los 10 se nos quedan en dos! ¡Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo! ¡Y como aquí nos queremos todos! ¡Voy a sacaborcatecitos! ¡Están arriba en el cielo los limpios de corazón! ¡Porque los de arriba usan fire y los de abajo no! ¡Gracias por haberme escuchado! ¡Ha sido para mí un honor poder hablar de pecado sin tener que decir pecador! ¡Sólo aquel que esto no cumpla sufrirá el castigo eterno! ¡Y si no hay ninguna pregunta ¡Nos veremos en el infierno!